Estamos trabajando para hacer billetes Para tener la vida que quisimos siempre Y que en mi nombre lo corrie toda la gente Y no voy a parar aunque sea suficiente El oro, la fama, lo quieres, hey Mujeres, placeres, lo tienes, hey El oro, la fama, lo quieres, hey Mujeres, placeres, lo tienes, hey Estoy buscando que los billetes lluevan Nunca he tenido una vida sin problemas No preguntes dónde, no preguntes por qué Si hay algo claro es que lo voy a tener Voy camino a la cima sin olvidar a mis enemigos A donde quiera que he ido he estado haciendo testigos Tanto porte y tan fino como Valentín estando vivo Voy haciendo arte y brillo a todos los diamantes pa'l prodigio Ando buscando la feria pa' salir de pobre Lo que ayer me hizo falta quiero que me sobre En la calle todos están coreando mi nombre Están orgullosos, mira hasta dónde llegó este men Sabes sigo siendo el rey Fue en la penca de una gay Esa siempre es mi ley Mi jefe que está en LA Eso ya lo superé Regio y no de Monterrey Todos los tuyos son fake Quiero money y la fe Estamos trabajando para hacer billetes Para tener la vida que quisimos siempre Y que en mi nombre lo corrie toda la gente Y no voy a parar aunque sea suficiente El oro, la fama, lo quieres Hey, mujeres, placeres, lo tienes Hey, el oro, la fama, lo quieres Hey, mujeres, placeres, lo tienes Quiero todo, dame ese aquel aquel Pa' ponerlo en mi anaquel Mi bolsillo era cascabel Ahora quiero más papel de los quintos Me cansé Quiero ver desde a cien pa' disfrutar con mi racquel Fuck reals, pura money, millions Quiero en cuello kilos, nova kilos Rampiendo las filas pa' tener vidas tranquilas Y de paso lo vacilan delita por pilas Con algodas en la cima Agrando hits pa' estar encima Antes pa' la plebe no era competi Hoy traigo shorty pa' cada party Hoy se vive bien Paso a paso a más de cien, cien La bebe quiere más sex Yo quiero mucho billete pa' tomar el motel Todos los tross de mi clica pa' tomar el stop ten La plebe moviendo el culo, despojando el sostén Uno, dos, tres, yo quiero mucho billete Estamos trabajando para hacer billetes Para tener la vida que quisimos siempre Y que en mi nombre lo corrie toda la gente Y no voy a parar aunque sea suficiente El oro, la fama, lo quieres Mujeres, placeres, lo tienes El oro, la fama, lo quieres Yo lo quiero todo vivo como Casanova Siempre están viendo lo que hago Solo me dicen supernova Me están pidiendo la hora Si yo sé que tengo que cobrar No estoy por la muda Pero si me inspiro Roadman Y siempre voy por más Nos encontramos en la ola Estamos en el joseo Somos los que controlan La merca va con esa pilla Tal vez va para Europa En la casa a tu pinche Mientras la cuenta te hace más gorda Voy con mi pala en mi pico Buscando monedas en mil acertijos Séndale primo, fúmele al gricho No desespere, seremos macizos Busleando en la calle estoy Buscando en la feria estoy Capare tu mundo, boy Quedarás como un toy Este homie se la rifa No se queda a mediar lo que haces ahorita Tu trae a tu mamacita que guarda mi jale Y así se atiza Armemos una loquera Un agua en vino Lo que Dios quiera Mi teléfono suena y suena Son mis ganas de hacer una feria Estamos trabajando para hacer billetes Para tener la vida que quisimos siempre Y que en mi nombre lo corrie toda la gente Y no voy a parar aunque sea suficiente El oro, la fama, lo quieres, hey Mujeres, placeres, lo tienes, hey El oro, la fama, lo quieres, hey Mujeres, placeres, lo tienes, hey